¿Qué pasa con Horacio? Vamos a quedarnos un rato largo hoy aquí en Las Parejas. Mañana vamos a estar en Tortugas, que va a haber autoridades nacionales y provinciales presentando la obra del dragado del canal San Antonio desde Tortugas hasta su nacimiento, San Francisco, donde contempla la defensa a dos localidades que siempre están comprometidas cada vez que hay mucha lluvia, como Tortugas en nuestro departamento, incluso hasta en la provincia de Córdoba, una obra de algo cercano a los 800 millones de pesos, donde se realizará de manera conjunta entre las provincias de Santa Fe, Córdoba y el Gobierno Nacional. Y después por la tarde estaremos realizando también distintas reuniones y gestión en Amstron, y bueno, miércoles y jueves, como todas las semanas, en Santa Fe, realizando las gestiones que en estos días, porque la visita esta deriva en 25 carpetas, que me da Horacio, que las trabajamos después entre miércoles y jueves en Santa Fe, tratando de apoyar la gestión y el inicio, en este caso puntual del Intendente, en lo que respecta a las parejas, y así sucesivamente en cada una de las localidades. Hoy vamos a estar haciendo entrega de 420.000 pesos correspondiente al subsidio mensual de las instituciones del mes de octubre. Y en estos días nada más, ya van a estar llegando los subsidios correspondientes al mes de noviembre. Así que bueno, no nos vamos a extender demasiado. Agradecer a Horacio, a los chicos de la municipalidad, y a ustedes nuevamente, por disponer de este momento para recibir esta ayuda que siempre decimos, si bien no deja de ser importante, es simplemente un granito de arena al trabajo y al empuje que cada institución le pone siempre en beneficio de los distintos habitantes, en este caso puntual de las parejas y de todos los departamentos. Así que, muchas gracias. Gracias.